La primera de las mociones, que es presentada por los tres grupos municipales que integran la Corporación Municipal, pretende la reducción de los precios de venta o alquiler de las viviendas protegidas, y la parte dispositiva de las mismas dice 1. Con el fin de facilitar el acceso a una vivienda protegida en sus distintas modalidades y a los solos efectos de la transmisión o arrendamiento de esta, se propone reducir los precios de venta o de referencia de alquiler para las viviendas protegidas que se califiquen provisionalmente en el municipio de Valladolid. 2. Dar traslado del presente acuerdo al órgano competente de la Junta de Castilla y León. Firman la moción don Jesús Enrique Ztauler, don Óscar Puente Santiago y don Manuel Sarabia Madrigal, por lo que entiendo que se aprueban por asentimiento. La otra moción, que figura con la letra H, en el orden del día del Pleno, es una moción para la elaboración de una instrucción general para impulsar la eficiencia y la sostenibilidad en la contratación pública del Ayuntamiento e implementar a través de ella las políticas municipales en materia social, medioambiental, de innovación y promoción de las pymes y cooperativas. La parte dispositiva de la misma dice que propone requerir o acuerda requerir que bajo la coordinación de la Secretaría General se elabore una instrucción general para impulsar la eficiencia y sostenibilidad en la contratación pública del sector público del Ayuntamiento de Valladolid e implementar a través de ella las políticas municipales en materia social, medioambiental, de innovación y promoción de las pymes y cooperativas. Firman la moción don Jesús Enrique Tauler, por el Grupo Popular, don Javier Izquierdo Ornocero, por el Grupo Socialista y don Manuel Sarabia Madrigal, por lo que asimismo entiendo que las tres se aprueban por asentimiento. Entramos ahora ya en las mociones que son objeto de debate. La primera de ellas es una moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para redactar un plan municipal y aprobar otras medidas urgentes para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores en Valladolid. Para su presentación, señor Bustos, tiene usted la palabra. Sí, buenos días. En Valladolid viven, según datos del último padrón municipal, a 1 de enero de 2013, 69.149 personas mayores de 65 años, lo que supone el 22,19 por ciento de la población total de nuestra ciudad. El envejecimiento es, por tanto, un rasgo fundamental del panorama sociodemográfico de Valladolid y, por supuesto, también de Castilla y León. Por ello, entendemos que ha de ser un desafío fundamental de toda la sociedad vallosaletana y, por supuesto, también del Ayuntamiento de Valladolid, procurar las mejores condiciones posibles a las personas mayores, tanto en su dimensión individual como colectiva. Cuando hablamos de las mejores condiciones posibles, nos referimos a lograr una vejez activa y saludable, que contribuye, además, a aprovechar las enormes aportaciones que nuestros mayores pueden hacer con sus conocimientos y capacidades al conjunto de la sociedad. Por tanto, de toda la sociedad depende este reto, pero es evidente que las Administraciones públicas tienen en su mano poner en marcha políticas que puedan mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las personas mayores, así como su participación social y su seguridad. Son políticas necesarias, pero, además de necesarias, entendemos que son políticas de justicia con aquellas personas que han sido el sostén de sus familias y del conjunto de la sociedad, y hoy, en buena medida, lo siguen siendo. Por tanto, el objetivo entendemos que está claro. Ha de procurarse una sociedad con personas mayores más sanas, más participativas y más vitales, y ha de afrontarse desde una perspectiva que contemple todas las necesidades y circunstancias de la población mayor. No ha de verse, por tanto, cada necesidad o cada circunstancia de forma aislada, sino de forma integral. Y es que estas circunstancias se están tornando, en muchos casos, muy complicadas para las personas mayores, mayores que sufren incertidumbre por su presente y por su futuro. Las pensiones se tambalean y el poder adquisitivo de las personas mayores se reduce. Aquí cabe recordar que algunas pensiones siguen siendo auténticamente miserables. El sistema público de salud se debilita a pasos agigantados, mientras se apuesta por apoyar la sanidad privada. Es importante recordar que, lógicamente, son las personas mayores quienes suelen necesitar más atención sanitaria o farmacéutica. La atención a la dependencia se desmorona progresivamente y nos encontramos con enormes listas de espera o con personas que recibían una aportación de 400 euros mensuales y ahora solamente reciben 20 euros. Mientras, escuchamos a algunos responsables de la Junta de Castilla y León decir que a nadie se le ha quitado el derecho. ¿No les parece esto una burla? Hemos hablado en diferentes ocasiones en este pleno del servicio de ayuda a domicilio. Hace meses trajimos aquí este asunto. Sí, nosotros, los que queríamos generar alarma, pero creo que nos quedamos cortos. Estamos a un nivel de atención menor que en el inicio de la ley de dependencia. Menos presupuesto, menos horas de atención y muchas más necesidades. Todo esto en una ciudad que alardea de tener superávit presupuestario. Creo que la realidad no es precisamente para que podamos presumir. Hoy, como consecuencia de los recortes, muchos rostros de la pobreza son los rostros de las personas mayores. Con el agravante, además, de que en muchos casos nuestros mayores vuelven a ser el sostén de sus familias y acogen a sus hijos y a sus nietos maltratados por el desempleo o por los desahucios. No nos cabe duda. Se hace necesario considerar de forma integral la realidad de las personas mayores, mediante un plan que aborde con determinación las acciones necesarias para mejorar esta realidad. Pero no sería justo decir que este ayuntamiento ha hecho todo mal en materia de políticas hacia las personas mayores. No es verdad, además. Han existido avances, muchos avances, sin ninguna duda. Pero tampoco sería responsable ni se correspondería con el papel que nos ha encomendado la ciudadanía. Cerrar los ojos y no reconocer que se está retrocediendo peligrosamente en los derechos. Derechos como los que hemos comentado. Hemos hablado ya de ayuda a domicilio y del recorte de más de un millón de euros en este servicio fundamental. Esto sí es una prioridad. Esto sí ha de ser una prioridad en este ayuntamiento. Pero queremos denunciar también que no se han cubierto las sustituciones de los directores o directoras de centros de mayores. Hoy no todos los centros de mayores tienen el personal que necesitan y que merecen los usuarios. Y nos parece grave. Los centros de José Luis Mosquera y la Victoria comparten dirección. Y los centros de Arca Real y Zona Sur también. Hay diez centros de personas mayores, pero solo hay ocho directores o directoras. También nos parece grave e irresponsable que en momentos de crisis e incertidumbre la Junta de Castilla y León elimine el convenio que permitía prestar asistencia jurídica y psicológica a las personas mayores. Como nos parece incomprensible que más de tres meses después del cierre del centro de Parque Sol, este no se encuentre aún habilitado para el disfrute del barrio. Por todo señalado, Izquierda Unida propone la aprobación de una moción que, además de buscar soluciones para aspectos urgentes antes planteados, promueva la elaboración de un plan municipal de atención y promoción de las personas mayores, que entendemos vendría a favorecer el conjunto de políticas municipales hacia nuestros mayores. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bustos, por el Grupo Socialista. Gracias, señora Romero. Señor Hernández. Buenos días. En primer lugar, para que no se me olvide, señor Bustos, agradecerle que reconozca que en política de personas mayores este ayuntamiento ha hecho muchos avances y ha conseguido mejorar la calidad de las personas mayores de esta ciudad. Bien, pues partimos de un diagnóstico diametralmente opuesto. Nosotros creemos que existe un plan de actuación que hace más de 20 años que se está trabajando de una forma contundente en favor de este sector, que es prioritario. Ustedes hablaban de 69.000 personas. Tenemos que llevar esta franja de población hasta las 90.000 personas, porque en todo caso estamos hablando de personas mayores de 60 años, tal y como estipula el reglamento de atención a las personas mayores cuando hablamos de los centros de mayores. Y, por otro lado, creemos que existe una atención integral articulada a través de la propia red de servicios sociales que hace frente a todas las situaciones de dependencia y de precariedad y que aborda, precisamente, esas situaciones de exclusión o de falta de integración social que ustedes mencionaban, y a través de la red de centros de personas mayores que tienen dos parámetros o dos estrategias fundamentales, el envejecimiento activo y la prevención, precisamente, de las situaciones de dependencia. Amén, perdóname la expresión, de las actuaciones transversales, y pongo como ejemplo las actuaciones que se llevan a cabo desde la Fundación Municipal de Deportes. Ustedes hablaban, y el señor Bustos hablaba, de recortes brutales, hablan de salud, hablan de pensiones, y la señora Romero dice que nosotros no revalorizamos las pensiones. Ustedes las congelaron, se lo recuerdo por si acaso se le olvida, pero no creo que lo hicieran de una forma irresponsable. Entiendo que lo hicieron porque las circunstancias económicas eran lo que aconsejaban en ese momento. En todo caso, vuelvo a repetir el mensaje que digo una y otra vez cuando se hablan de recortes, sean o no de competencia municipal, porque estamos hablando de pensiones y de sanidad que no son competencia municipal. Racionalización del gasto, sostenibilidad y yo creo que responsabilidad de quien ejerce las tareas de Gobierno. Y, señor Bustos, ustedes, unos no reconocieron la crisis y ustedes, desde luego, se niegan a aceptar que hay actuaciones que son inevitables para adaptarnos a las circunstancias que tenemos. Y entrando de lleno ya en la propia moción, es verdad lo que he señalado, tenemos una red de servicios sociales incuestionables, articuladas a través de la propia ley de servicios sociales, y hay una ley de dependencia que articula aquellos servicios que tienen que ver con las situaciones de dependencia, que luego mencionaré más extensamente, pero que, en todo caso, creo que responden a las necesidades de las personas mayores y a las circunstancias económicas en las que nos encontramos. Y, desde luego, que son una prioridad, porque la mayor parte de estos servicios, cuando hablamos de dependencia, son para personas mayores. Y tenemos, además, una red de centros de personas mayores perfectamente articulada. Tengo que recordar que las personas mayores, como colectivo, no es una competencia de las corporaciones locales. Hay una ley, que es la Ley 5.2003 de Atención y Protección a las Personas Mayores de Castilla y León, que establece, precisamente, en el título quinto, cuál es el ámbito competencial de las corporaciones locales y que, en el título dos, establece que, para las corporaciones locales, son competencias todas aquellas que estén o sean atribuidas, transferidas o delegadas de acuerdo con la legislación vigente. Y, en eso, el Ayuntamiento de Valladolid es el único de esta comunidad autónoma singular. ¿Singular por qué? Porque, desde el año 97, tiene transferidas las competencias en materia de centros de personas mayores. Y no nos hemos quedado con cinco centros que se nos transfirió en su momento. Ahora mismo, la red que se gestiona de forma directa desde el Ayuntamiento de Valladolid son diez centros de personas mayores que atienden la prevención de la dependencia y el envejecimiento activo. Estamos hablando de treinta mil personas que forman parte de la red de estos centros de personas mayores. Y estamos hablando de unas líneas estratégicas que están perfectamente establecidas y que están recogidas en la normativa, en el reglamento de los centros de personas mayores del Ayuntamiento de Valladolid, cuya última modificación es del año 2004. En todos los casos, estamos hablando de que respondemos a aquellas líneas estratégicas que, en este caso, la Junta de Castilla y León, que es la competente, establece. Recursos para mejorar la información a las personas mayores, para mejorar la información que les permite, además, acceder específicamente a los recursos sociales. Promovemos los hábitos de vida saludable, el acercamiento a las nuevas tecnologías y a la ocupación enriquecedora del ocio y del tiempo libre. Las relaciones intergeneracionales, la educación. Y no nos olvidamos, señor Bustos, que hay un tema fundamental, y es la participación activa y democrática de estas personas en el entorno en el que viven, porque nos parece que la experiencia de las personas mayores siempre tiene que ser una lección aprendida para las generaciones futuras. Y, por lo tanto, no vamos a aceptar la elaboración de un plan municipal de personas mayores, porque consideramos que ya está articulado con creces y, además, con una larga trayectoria. Tampoco vamos a aceptar, dentro de las acciones urgentes, el incremento de la ayuda a domicilio. Señor Bustos, las decisiones responden a cambios normativos. Ustedes van a veces, están en el filo y, a veces, incluso se pasan del otro lado del límite de la legalidad. Entonces, yo lo que le digo es que nosotros nos atenemos al cumplimiento de la normativa. Ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Quizá esto sirva para que las personas mayores conozcan, por incidir y por ser un tema recurrente, cuáles son los recursos que están a su alcance en la ciudad. Y, por otro lado, no hay lista de espera, señor Bustos. En los servicios municipales de ayuda a domicilio y teleasistencia no hay lista de espera. Usted dice que hay una lista de espera bárbara, demuéstremelo. Eso, por un lado. Por otro lado, en cuanto a los centros de personas mayores, vuelve usted a olvidar la normativa. Hay un Real Decreto Ley 20.2012, de 14 de julio de 2012, que establece cómo se tienen que cubrir las jubilaciones y cuáles son los criterios. Usted habla de sustituciones, no son sustituciones, son, en este caso, jubilaciones. Y, en todo caso, todos los centros de personas mayores cuentan en este momento con el personal de dirección suficiente para el funcionamiento correcto y satisfactorio de los mismos. Respecto al tema de Parque Sol, demagogia pura otra vez, porque usted sabe desde el mes de diciembre que hicimos la comparecencia cuál es el devenir de los hechos, pero, en todo caso, no se puede cerrar un centro que nunca ha sido un centro de personas mayores municipal. Era un local de una asociación privada, la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Parque Sol. Nosotros estamos, le reconozco con énfasis, intentando poner en marcha un recurso con gestión municipal. Y, por lo que respecta a instar a la Junta de Castilla y León a recuperar la dotación presupuestaria para el servicio de asesoramiento jurídico y psicológico, nosotros ya hemos dado traslado en varios foros con la Junta de Castilla y León que sí que era necesario, nos parece un programa de interés para las personas mayores y que era necesario, en ese sentido, retomarlo. Y parece que se están estudiando desde la Junta de Castilla y León las medidas alternativas hasta que puedan reanudarlo. Y, por lo tanto, creemos que con esta petición que ustedes o con este acuerdo ya hemos cumplido. Por lo tanto, en líneas generales, de todos los acuerdos, no vamos a aceptar ninguno de los que se nos presentan. Gracias, señora Hernández. Señor Bustos. No sé por qué, pero me lo esperaba o me lo tomía. Vamos a ver. En primer lugar, el tema de las pensiones. Es que me parece bastante llamativo que, cuando hablamos de derechos, no de caprichos, de derechos, siempre hablemos de racionalizar o de sostenibilidad, pero siempre para los mismos. Siempre los recortes llegan para los mismos. Esa sostenibilidad o esa racionalización no llega a otros ámbitos. Siempre le toca pagarlo a quien no ha generado esta crisis, que más que crisis es una estafa. Y nos habla de que es inevitable. Pues no, no es inevitable. O sea, los recortes no son inevitables. A lo mejor hay que hablar de otro tipo de recortes necesarios, pero nunca en los derechos de las personas. En este caso, de las personas mayores. Nos habla también de la ayuda a domicilio y de tener esa normativa. Que no, que no. Que al ayuntamiento nadie le impide destinar recursos a la ayuda a domicilio. Nadie se lo impide. No nos acojamos a una normativa y cojamos lo que nos interesa. Absolutamente nadie le impide al ayuntamiento de Beaulieu recuperar ese millón de euros para la ayuda a domicilio. Como recuperamos dinero para otras cosas. Menos importantes y menos prioritarias. Y nos habla de que le demuestre que no hay lista de espera. Ahora, vamos a ver, para la ayuda a domicilio se está necesitando un informe de la dependencia, como usted muy bien sabe. Esos informes, hasta que no se hacen, hasta que no llegan las personas, no figuran en lista de espera. Pero primero hay que tener el informe de la dependencia. Estamos entrando en un entramado burocrático que lleva a las personas a tener que esperar a veces un año para tener una atención que necesitan inmediatamente. Las personas piden la ayuda cuando la necesitan, no cuando preven que la puedan necesitar. Desgraciadamente, a algunos les llega cuando efectivamente ya no hace falta que le ayuden. Por tanto, sí hay lista de espera y usted bien lo sabe también. Y nos habla que es importante y tienen políticas para la participación de las personas mayores en el entorno. Para eso hace falta un buen servicio de ayuda a domicilio. Para que esas personas no sean dependientes, puedan vivir en su casa. Algunos necesitan una mínima ayuda y por eso no se hacen dependencias. Por eso es necesario aumentar los recursos de la ayuda a domicilio. Y en el caso de Parque Sol, no es demagogia. El ayuntamiento sabía con tiempo que ese local de Parque Sol, con el que el ayuntamiento tenía convenio con la asociación y había un convenio, y lo gestionaba la asociación, sabía con tiempo de sobra que la asociación iba a dejarlo. Falta de previsión y mala gestión municipal. Porque si se hubieran hecho antes las gestiones necesarias, evidentemente, hoy el centro no estaría cerrado. La realidad es que más de tres meses después y las personas mayores de Parque Sol no tienen ese centro. Y es que estamos hablando de realidades hoy de la ciudad. Realidades que nos dicen que los derechos están en cuestión. Y la realidad nos dice que hoy se presume de superávit. Antes lo decía. Pero, claro, alguna vez ponemos ese ejemplo. Yo puedo tener un pequeño sueldo que llevo a mi casa para los gastos familiares. Y llega a final de mes y digo, de los mil euros que gano, que no los gano, por cierto, tengo un superávit de 200. Qué buenos datos, ¿verdad? Pero si yo he dejado sin merendar a mis hijos y sin cenar al abuelo, ¿soño un buen padre de familia por tener superávit? Yo entiendo que no, porque no cumplo con mi responsabilidad. Claro, a lo mejor lo que puedo hacer en mi casa, aunque no de la merienda y la cena, es pintar bien las paredes, tener buenos muebles y tener buena imagen. Y que parezca para las visitas que soy un buen padre de familia, porque tengo la casa con buena cosmética, muy bien decorada. Pues no, no sería un buen padre de familia. Por tanto, cuando hablamos de superávit en la ciudad o de la imagen que damos, vayamos a lo importante, a los derechos de las personas. A esa merienda o esa cena familiar trasladada a los derechos de las personas mayores en Valladolid. Hablamos de situaciones que pueden llegar a ser graves. Y por eso lo planteamos como urgentes. Hablamos de ayuda a domicilio, de asistencia jurídica y psicológica y de atención en centros de personas mayores. Y ya no es creíble el problema económico que están planteando. Porque mañana mismo ustedes van a plantear una ayuda extraordinaria al Club Baloncesto Valladolid de 150.000 euros. Cuando el alcalde dijo que no recurriesen más a papá ayuntamiento. Pues bien, otra vez vuelve papá ayuntamiento a equivocarse con las prioridades. Las nuestras son distintas. Y en el caso del que hablamos en esta moción están en los derechos básicos de las personas. Necesitamos organización, compromiso y políticas apropiadas para una realidad que se torna cada día más complicada para nuestros mayores. Y ante las que ni el Gobierno central, ni la comunidad autónoma, ni desde el ayuntamiento están reaccionando con la diligencia que cabe esperar y con la que merecen los mayores de Valladolid. Gracias, señora Romero. Señor Hernández. Bien, pues preservamos los derechos de las personas mayores, señor Bustos. Y me hubiera gustado escucharle que este ayuntamiento en los presupuestos, cuando desapareció el convenio para la financiación de la teleasistencia, el ayuntamiento decidió con fondos propios hacer frente a todo el programa de teleasistencia de esta ciudad. Eso no se lo oigo, por si acaso alguien tiene un sentido o un mensaje positivo de lo que se hace en este ayuntamiento. Respecto a la ayuda a domicilio, señora Romero, usted dijo que íbamos a bajar las intensidades un 40%. Tampoco le he oído decir, mire, me equivoqué. No era el 40%, resulta que al final se han bajado el 20% por aplicación de una normativa estatal y de una normativa de la Junta de Castilla y León. Pero usted, por si acaso, tampoco lo señala. Se ha reducido del 50% con respecto a lo que usted preveía. Y, señor Bustos, nosotros creemos realmente en la participación. No entiendo ese binomio participación-ayuda-domicilio. Usted sabrá por qué hace ese binomio, porque entendemos que cuando hablamos de la calidad de las personas mayores y hablamos del envejecimiento activo y de la prohibición de situaciones de dependencia, hablamos de propiciar la participación en esos entornos. Y, señora Romero, sí que cumplimos los compromisos que adquirimos. Mire, le voy a contar uno ahora que el señor Zancada está despistado. Se nos pidió que las personas mayores tuvieran acceso a recursos de emergencia, recursos de vivienda de emergencia. Bien, pues se han modificado ya las bases de los alojamientos provisionales precisamente para hacer frente a un compromiso que se adquirió en este pleno. Pero usted tampoco lo reconoce. Por lo tanto, cuando nosotros avanzamos en un sentido o ustedes hacen de agoreros anunciando unas cifras que luego no se cumplen, tampoco rectifican. Por lo tanto, creo que de alguna de las tres partes hay que señalarse con el dedo o en cada una de las tres partes. Insisto que nosotros, desde el punto de vista de los servicios sociales, tenemos ayuda a domicilio, que, si me permite la expresión, es la joya de la corona. Tenemos teleasistencia. Señor Bustos, muchas gracias por la campaña de inestabilidad y de incertidumbre que usted ha creado y su grupo, después de que yo hable con el señor Saraje a primera de la mañana, y que tuvimos que salir a los medios a decir que el servicio de teleasistencia estaba garantizado. Eso es hacer mala política y eso es crear una incertidumbre en el sector de las personas mayores. Un sector, además, el que recibe teleasistencia, desde luego, muy vulnerable. Por otro lado, estancias diurnas. Pónganme un ejemplo de ayuntamiento que tenga 120 plazas de estancias diurnas de gestión directa. Un centro de estancias temporales, el único en la comunidad autónoma y que está gestionado por un ayuntamiento. 900 personas han pasado por este centro desde el año 2008. Creo, sinceramente, que se han hecho muchas aportaciones y muchos avances en la mejora de la calidad de vida, no solo de las personas mayores, sino de aquella que las cuidan. Y, por otro lado, el envejecimiento activo a través de los centros de personas mayores. Más de 80.000 personas participando en las actividades de los centros. Apostamos por las nuevas tecnologías, por los huertos ecológicos, por el programa de prevención de malos tratos. Hacemos un ejercicio práctico de la participación a través del consejo sectorial y a través del asociacionismo con las subvenciones y con los convenios que tenemos. Entendemos, por tanto, que tenemos muchas actuaciones y, desde luego, un plan prefiertamente bien organizado y con leyes que nos amparan. Y le insisto, señor Bustos, las campañas de acoso y derribo contra el Gobierno de España y los partidos y los gobiernos del mismo signo no son de recibo. Y es lo que ustedes están intentando hacer. Crear incertidumbre en este sector. Muchas gracias. Señor Bustos. Hace falta tener desahogo para plantear que es la oposición que denuncia las irregularidades que está cometiendo en la gestión este equipo de Gobierno, que somos nosotros los que estamos generando incertidumbre. Hace falta tener desahogo, por no decir otra cosa. Si los que están generando incertidumbre son ustedes, ¿les parece razonable que hasta que Izquierda Unida no denunció el pasado lunes, que las personas mayores no sabían lo que iba a pasar con la transistencia, ustedes no se pusieron las pilas? Y que usted habló con el señor Sarabia a última hora de la mañana, y, desde luego, no para tranquilizar. ¿Saben ustedes la cantidad de personas que están viviendo con incertidumbre de situación por su culpa, no por nuestra denuncia? No maten al mensajero. Es su responsabilidad, no la nuestra. La nuestra es denunciar, como lo estamos haciendo. Más de 3.500 personas. ¿Les parece razonable que ahora los trabajadores sociales estén haciendo de telefonistas todo el santo día, dejando otras tareas para llamar una por una a estas personas, porque ustedes no han tenido previsión? Es su responsabilidad. La nuestra es intentar mejorar y denunciarlo. Ya le he dicho antes que reconociamos los avances, y lo reconocemos. Por eso reconocimos en su momento que estaba bien que ustedes aportaran dinero para la teleasistencia, lo que demuestra que pueden hacerlo también con la ayuda de domicilio, pero no han querido hacerlo. Y cuando hablamos de centros de mayores, conviene recordar que estos centros disponían antes todos de un director o directora, de un trabajador o trabajadora social, y de un equipo de apoyo de varias personas y varios porteros. Ahora nos queda un director o directora en ocho de los diez centros, y dos porteros, más una contrata externa, por supuesto de CLECE. Ahora algunos centros se quedan sin dirección. Pero no solo es que no se cubran las bajas de las jubilaciones, sino que no se han cubierto bajas por enfermedad. En los centros de mayores de San Juan o de Esgueva, por ejemplo, algunas bajas por enfermedad han superado los cuatro meses y no se han cubierto las bajas por enfermedad. Y eso usted lo sabe. Ustedes confían mucho en el voluntariado y en la participación, sin embargo les pedimos un poquito de coherencia. Porque el voluntariado que está sujetando el estado de bienestar ante la incomparecencia del Partido Popular no se está viendo reforzado por ustedes, sino que se está viendo recortado. Y si hablamos de la dependencia, o de que ustedes lo valoran positivamente, ¿valoran positivamente pasar de 400 a 200 euros? ¿Valoran positivamente el año de espera? ¿Valoran positivamente que la gente renuncie a pedir sus ayudas de dependencia porque les cuesta más pedirlo y el tiempo que tardan que los 20 euros que le van a dar después? ¿Cómo lo valoran ustedes? Les llamamos una vez más una nueva llamada al orden de prioridades, a que ordenen sus prioridades. En este caso, el de las casi 70.000 personas mayores de Valladolid, casi un cuarto de la población de Valladolid que merece una mejor atención, que merece envejecer de forma activa y saludable. Lo merecen, sin duda lo merecen. Muchas gracias. Gracias, señor Bustos. Cerrado el debate, se somete a votación la moción. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Decae la moción con 12 votos a favor y 17 votos en contra.